¿Y qué cosas que no se ven? Como los invisibles. Personas que no se saben si existen porque nunca se ven. Muy bien, muy bien. Un invisible siempre no se ve porque tiene como algo, como una máquina que hace que todos sean invisibles. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Como una máquina invisible. Y también que hace que seamos normales. Bueno, ahora yo voy a hacer mi explicación de por qué los invisibles son invisibles. Porque creo que tal vez los invisibles, cuando haces una capa mágica, necesitas algo que no refleje luz. Porque si refleja luz, refleja color. Algo así, ¿cierto? Entonces yo me imagino que los invisibles, su piel en vez de ser de color, es una cosa que no refleja color. Cuando lo ves, lo podés ver solo si tienen algo que refleje color. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Fueron surgiendo ideas y ahí sigamos esta historia. Me gustan las margaritas. Es como un tipo de bizcocho que tiene crema. ¿Pero qué tiene que ver? Primero, la de los invisibles la hicimos porque el año pasado, al terminar un corto, nos pensamos la historia de una serie sobre que un hombre es invisible. En la escuela se siente bien porque les voy a contar una historia que de hecho les va a demostrar por qué se siente bien eso. Solo que puedo sacar cosas del kiosco. ¡Oh! 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 A veces por las ruedas de ideas que no quedan resueltas y empezamos! Pero no, esto sí, no, no. Que usamos trajes verdes con croma porque yo hice un hombre invisible sin remera o solo con pantalones tirándose al water y se iba por el caño hasta con unos pulpos. ¡Gracias! Actuamos y entonces con un programa hacemos que lo verde cambie a otro fondo y entonces el traje y también el croma cambiaban al fondo que quisiéramos. Me gustó cuando lo inventamos. A mí me gustó mucho la escena donde vienen los matones a pelear a Martín y yo, ¿no? Y a una chica caballera. ¡Gracias! 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 Me gustó pero tomaría mucho tiempo para hacerlo